Y en Colombia era, subía despacito número uno, bajaba despacito, se subía un aliti como tú, bajaba un aliti como tú, se subía despacito, entonces como que ahí ya, digamos, lo que empecé, empecé de verdad, yo creo en las señales de la vida y sí, como que eso para mí fue una señal en realidad como que este es tu camino en realidad. Claro, y entonces, porque quiero decir que tú empezaste vendiendo, siendo muy niño, vendiendo imitaciones de bolsos y de calzoncillos, ¿no? Sí, claro, claro que sí, las imitaciones de los calzoncillos, yo llegaba, original, esto no lo consigues aquí, no lo consigues, había que buscárselos ahorros de alguna manera, había que buscárselos. Y cómo ha sido, porque claro, ahora tienes pasta, y cómo ha sido de pasar de vender la imitación a comprarte... Te traje uno, te traje uno. No, yo creo que ustedes usan originales, ustedes no usan la copia. Nosotros vamos en bolas siempre. Todo libre. Oye, Manoli, ¿qué hiciste con el primer dinero que ganaste? El primer dinero que gané, le compré una casa a mi mamá, y lo que me quedó, me compré un carro. Eso es típica mala decisión de jovencito que quiera andar en su carro, y digo, ah, sí, estoy en mi carro, ¿sí me entiendes? Pero bueno, todo bien. ¿Te compraste un deportivo? Sí, me compré un deportivo. ¡Ahá! ¡Gracias!